La Guaracha del Matamoscas La Guarachita del Matamoscas Para la Pepita Mochi y también para Víctor Estrella Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Quien la ve parada en la esquina Con cara de seriedad Que no mata ni una mosca No mata ni una mosca Está parecido con la pincha Vicky La Guaracha del Matamoscas Que no mata ni una mosca Y toda la lleva atrás Mata mosca le dicen en toda la ciudad Mata mosca le dicen en toda la ciudad La vi parada en la esquina Con Armando y con José Le picaba a los sovitos Mata mosca le dicen en toda la ciudad Mata mosca le dicen en toda la ciudad Vive siempre enamorada de Miguel y José Luis Siempre sigue en las esquinas, lo digo porque la ve Matamosca le dicen en toda la ciudad 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 La vi parada en la esquina con Armando y con José Le picaba los ojitos a su negrito bebé Matamosca le dicen en toda la ciudad Matamosca le dicen en toda la ciudad Vive siempre enamorada de Miguel y José Luis Siempre para en las esquinas, lo digo porque la ve Matamosca le dicen en toda la ciudad Matamosca le dicen en toda la ciudad Quédale, quédale, quédale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!